Estamos en un nuevo video para el canal Jimena y Celeste Como siempre Yo voy a tener que sostener el teléfono porque Este no se queda quieto Perdón porque en el teléfono de mi hermano intentamos subirlo Pero... No funcionó No nos... El teléfono nos dijo que Ay, ¿saben qué nos dijo? Que no hay mucho espacio Así que Va a tener que quedarse en ese video En nuestro video, en ese teléfono Así que... Hazme, muy rápido Igual que tu mano Bueno, vamos a cantar la canción Sin ti no puedo respirar Cuando yo estaba buscando el video Yo dije, contigo no puedo respirar O sea, entonces la mujer no se coloca desodorante Y no se vaya Bueno Bueno, voy a preparar Bueno, ella va a preparar Espera, pero primero hay que decir nuestro nombre Yo soy Celeste ¡Mentira! Soy Victoria Yo soy Jimena D.C. Si tú te vas Ya no puedes pedirme perdón Y yo te lo tengo en el corazón Aunque ya no me quieras mirar No necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Recuerda que yo vivo por ti Me voy a poder olvidar Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Yo sé que el mundo no es fácil No lo es conmigo Pero entiende que aunque no puedas verme aquí estoy contigo Sé que me lloras por las noches Puedo oírte y aunque yo no pueda hablar De te lo juro que aquí sigo Siento tu mirada triste Y sé que tú me sientes sola Mira que te entiendo Yo estoy solo a todo ahora Y es que aunque llenemos poco juntos Yo te quiero y tú me quieres Aunque a veces te dejes del desespero Sin ti, no voy a ver el cielo brillar Sin ti, me voy a morir el corazón Sin ti, no puedo delirlo Sin ti, no voy a hacer aún a mi acción Yo vine para hacerte mejor Y te engañaré que es amar Sin ti, me voy a hacer aún a mi acción Y tú te vas Yo no podés pedirme perdón Y yo no tengo del corazón No me quede respirar Te necesito como el aire para respirar No acerrate de mí Recuerde que yo vivo por ti Y no lo vas a poder me olvidar Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, 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 me necesito como el aire para respirar Oh, 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 me necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Yo sé que cuatro semanas parecen poco Pero por esto tú sabes que me conozco No te mientas, mi amor, existo en el primer segundo Y tú lo sabes, tú fuiste quien me ayudó a llegar al mundo Es mi culpa, yo que no te haya hablado Te juro que te quiero especialmente para ti Yo fui creando, los milagros en la vida no tienen explicación Y no soy el problema, soy la solución Y no voy a ver si a lo olvidar Bueno chicos, hasta acá no más podemos grabar porque 50 minutos, 52, 53 Así que vamos a tener que cortar el video Porque no podemos grabar a esta hora porque Si ustedes quieren ver este video No van a poder ver que les voy a gastar toda la memoria Así que, chau